Oh mani, oh mani, oh mani Broye Que buena estaba esa tiradera broye Estaba duro broye, bien duro papi Mira, nadie se puede meter contigo papi Tu eres, tu eres, mira el numero uno en la tiradera papi Para que lo sepa Para que lo sepa Mira, oh mani, dame el favor Ya no abre mas la biblia Cierra la biblia Quema esa biblia No te dedicas a tirar mas nada Retírate Ponte para el taxi Para las consorcitas esas bonitas No haga otra tiradera así Por favor no haga eso Acabate con el género broye Acabate mi broye Suelta eso No, no, no te presta para eso papi Dejando tranquilo Deja ser visto libre tranquilo No te presta para eso Que eso si que Tu lo puedes tocarle sobre eso Una tiradera Así no se hace una tiradera Manda el socio tuyo que se Se juntó contigo eso Para la escuela No se Por no vuelves a ser otra tiradera así broye Otra tiradera así te mando a dormir ya Te castigo por dos o tres meses Estate quieto ya Baja el volumen No te modifique mas nada Ok Dale Párale No te pongo un poco más nada